Ante la negatividad de un ciudadano, darle dinero a un grupo de jóvenes consumidores de alucinógenos en el sector de Santa Clara resultó herido, pues estos de manera violenta lo agreden con un tenedor en su cabeza. Como a las 8 de la noche llegué ahí en la calle de Santa Clara, en la central de Santa Clara y llegaron unos chirretes y porque no les di mil pesos pues me agredieron en la cabeza, así que hacemos un llamado a la fuerza pública, a la policía nacional para que miremos todas esas situaciones porque la verdad que es preocupante como ocañero lo que está pasando aquí en Ocaño. Hacemos un llamado a la fuerza pública para que esa gente la intervengan o la lleven para otros sitios donde ellos puedan estar porque aquí en Ocaño nos estamos llenando de marihuaneros y de chirretes. Bajo la vista gorda de la ciudadanía del sector que no tuvo solidaridad con la persona víctima de este incidente, se pide a la población no apoyar a estos jóvenes que buscan dinero para consumir sustancias psicoactivas. ¿Cómo van a obligar a una persona que tiene que darle mil o cualquier dinero? Así que hacemos un llamado a la gente, hombre, que no les colaboren, que se vayan, que los manden para otros sitios para ellos puedan estar mejor porque aquí vemos mucha gente, más gente buena que la gente mala, así que hacemos un llamado a toda la gente buena que nos unamos y miramos a ver qué hacemos con toda esa gente que está en la calle, que es una situación grave en la provincia de Ocaño. Don Tarcicio León recibió algunos golpes en su cuerpo y una herida en su cabeza, producto del comportamiento intolerante de este grupo de jóvenes, al parecer consumidores de alucinógenos, al ciudadano no darles dinero.